Bueno, creo que en la primera parte hemos empezado muy dormidas y no nos lo podemos permitir con un equipo como Málaga, que al final es muy rápido. Y cara a partidos futuros, pues intentar tener menos pérdidas y en la defensa ser mucho más bloque. Creo que en la segunda parte hemos ido mejorando, hemos corrido un poquito más, que al final es nuestro punto fuerte y que es lo que tenemos que hacer cara a partidos futuros. Y nada, ahora viene el parón, que tenemos que reflexionar un poco con el partido Málaga y ya enfocadas en Porriño, que también creo que es uno de los equipos más fuertes de la regla.